Uno profundo, de muy profundo, encuentra el origen de la fibromagia, del dolor en tu cuerpo, de las enfermedades. Confía que tu mente interna sabe perfectamente dónde es. Lo primero que llegue a tu mente, lo primero que sientas, que imagines, cuéntame, ¿qué es? Pareciera que años de día o de noche. Es de día. Es de día. ¿Y ahí estás sola o con alguien más? Estoy sola. ¿Y ahí estás en un espacio abierto o cerrado? Abierto. ¿Y qué está sucediendo ahí, Yuri? Está todo tranquilo. ¿Está todo tranquilo? Es solito. Muchos árboles. Hay manzanos. Y, mamá, es que quiero encontrar o ver a alguien. No puedo, pero quiero, quiero, quiero ver a mi mamá. Ajá. Ahí, pero muy grande, dentro. Ahí, ¿tú estás chica o grande? Ya estoy grande. Estoy grande. Ajá. ¿Y estás en un lugar con mucha gente? No, estoy sola. Ajá. Ajá. Estoy sola. Estoy sentada. En un banco. Estoy sentada. Ajá. 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 Pero ya no sé qué hacer. Ajá. ¿Y eso por qué? Ajá. No sé. Ajá. ¿Qué emoción hay allí? ¿Qué emoción hay allí? Ajá. Tristeza Tristeza ¿Y como cuántos años tienes ahí? Tengo unos 25 Yuri, revisa por qué tu mente interna te trae ese recuerdo La mente se comunica de diferentes maneras Y algo te quiere decir con ese recuerdo Revisa qué es Reflexiona sobre esa escena Ser el sentimiento es el mismo sentimiento que sentí cuando pasaron a mi esposo Te das cuenta Ahora te das cuenta Vamos a otro momento A donde tu mente te lleve ahí está bien Lo estás haciendo bien Ahora vayamos a otro momento Voy a contar de uno a tres Y vamos a ir revisando ¿Qué te muestra? Uno Vamos a otro momento En esta vida o en otra Donde tu mente te lleve Confía porque ella sabe A dónde ir Dos Tres Ya estás ahí Ya estás ahí ¿Y qué está sucediendo? Veo pirámides Veo pirámides Ajá Y también hay personas Sí Ajá Parece que fueron egipcios 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 Y dime tú ahí eres hombre o mujer Soy hombre Joven o viejo Joven Joven Ajá ¿Cómo cuántos años? Veinte años Veinte años Veinte años Ajá ¿Y ahí qué estás haciendo? Caminar Entre la gente ¿Y hacia dónde vas? ¿A dónde te diriges? Ando buscando ¿Y a quién buscas? No sé Poco a poco va llegando esa información Revisa Ando buscando a mi hijo A mi hijo Ajá ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Está chiquito Es chiquito Tres Como tres años Tres años Y qué emoción tiene ese joven de veinte años Miedo Angustia 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 ¿Y ya no encuentra? No No Siente alivio Siente alivio Sí Bien Ahora adelantémonos un poco en esa vida y dime ¿Y cómo te llamas ahí? ¿Está bien? Adelantémonos un poco en la vida de Tadeo Y veamos que sucede Vamos a buscar momentos importantes Y dime qué está sucediendo ahí Como una reunión Es una reunión Es como una ceremonia Mi hijo se está casando Mi hijo se está casando Mira los ojos de ese hijo Y dime Yuri si está en la vida actual tuya Dicen que nosotros nos reconocemos por los ojos Que son como ventanas del alma Dime si los ojos de ese hijo que se está casando Se parecen a algunos Que estén en la vida actual de Yuri Sonido de mi hijo Ahora adelantémonos un poco más En la vida de Tadeo Voy a contar del 1 al 3 Y vas ahí Vamos a buscar otro momento importante 1 Otro momento importante 2 3 Ya estás ahí Mi hijo se está casando Otro momento importante Y ahora está Yo soy Me lo puedo tomar De la vida de Tadeo Muchas gracias Bien ... No Todas las palabras Sonido de Lash Sonido de Lash Sonido de Lash y dime ahora como cuantos años parece tener y ahora qué está haciendo Tadeo? está en una cama está enfermo ¿de qué está enfermo? no sé revisa qué le sucede ¿se ve muy enfermo? sí, está solo está solo revisa su cuerpo y dime si él tiene cuál es la enfermedad que tiene de la garganta, del corazón, de los huesos del estómago parece del estómago, bien y dime qué hay de la esposa de Tadeo? ¿Diene esposa? no ¿qué pasó con ella? ahora ve hacia atrás en el tiempo eres espíritu, lo puedes hacer, eres luz ve hacia atrás investiga qué fue lo que pasó con su esposa bien te das cuenta la información va llegando conforme la estás pensando estás haciendo las cosas muy bien ahora regresa nuevamente ahí con Tadeo cuando está enfermo en su cama y dime y dime le afecta estar solo o no hay problema para él sí, le afecta ¿qué piensa de eso? ¿qué piensa de eso? ¿por qué? porque nadie lo está exiliando mi hijo no viene a verlo se siente desesperado nadie lo auxilia ¿qué más está sucediendo con él? tiene agua calentando tiene agua calentando se levanta se levanta con mucho esfuerzo a tomar un poco de agua se desvanece pero no cae pero no cae y se regresa otra vez a su cama y se siente pensando y se siente triste ¿qué está pensando? en su soledad ¿qué piensa exactamente de su soledad, Yuri? piensa en su hijo ¿piensa que todas las personas a su alrededor deberían estar pendientes de él? no, solo su hijo solo su hijo ¿porque no tiene otro familiar? no 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 veo madre solo su hijo pero él entiende que su hijo tiene su familia ¿pero de todas maneras le afecta? sí ¿él cree que deberían de estar él debería de estar pendiente de sus necesidades? sí ¿de todo aquello que le pasa también? bien bien ahora congela esa imagen Yuri y retírate un poco como que la proyectaras ante un como en una pantalla y tú vas hacia atrás para que puedas apreciar todo te puedes sentar en alguna butaca cómoda y desde ahí observas con tranquilidad y percibes todo justamente esa escena justamente esos pensamientos son los que generan la fibromialgia no lo digo yo lo dicen los biodescodificadores ahora que te das cuenta ahora que te das cuenta ya lo puedes dejar pasar porque no te corresponde esa es una vida en Egipto con ese hombre Tadeo dime ¿qué año llega a tu mente? 1875 1875 ahora Yuri permite que esa enfermedad se vaya permite que esos pensamientos se vayan y revisa si son los mismos que tiene Yuri en la actualidad si ¿te das cuenta? ahora permite que se vaya en la intimidad en la intimidad al estar aquí en la intimidad y en la intimidad y cuando era no ahora pon mucho amor en tu corazón independencia autosuficiencia y si estás lista para soltar el resentimiento este es el mejor momento para hacerlo y así sanar ahora pon esa mujer fuerte pon a Yuri la mujer independiente la mujer trabajadora la mamá amorosa la mujer profesional todas esas cualidades hermosas que tienes pones ahí y plántate como la mujer que eres segura una mujer segura y fuerte y esa mujer segura y fuerte se da lo que necesita para salir adelante se provee lo que necesita para ser independiente con su hijo con todos esos pensamientos bonitos bonitos una mujer segura porque una niña pide necesita una mujer segura va por lo que quiere siente siente esa fortaleza en tu corazón siente ese bienestar ahora nuevamente regresa a esa vida de mil ochocientos setenta y cinco y de ahí donde está ese señor anciano enfermo y cuéntame ¿qué más está sucediendo con Tadeo? solo lo veo sentado pensando ¿qué piensa? de su hijo ¿y qué piensa de su hijo? quiere verlo está triste está llorando está triste está llorando bien ahora vayamos al momento de su muerte y dime ¿cómo muere Tadeo ahí? solo ¿dónde queda su cuerpo? en su cama en la cama muere a causa de los problemas en su estómago sí muy bien y dime ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? no ¿qué te lo impide? ¿por qué no? no sé ¿qué está difícil? ¿qué está difícil? ¿qué le preocupa? es que me lo preocupaba por su hijo normalmente los apegos Yuri nos impiden ir a la luz ¿te das cuenta? y dime ¿de qué lado ahora que su cuerpo está sin vida ¿por dónde se sale? ¿por dónde sale su alma? como por el pecho por enfrente bien y dime ¿hacia dónde se dirige? ¿va hacia la luz o no? sí y ya está ahí sí ahora Tadeo revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? ser un hombre leal ser un hombre leal honesto responsable amoroso con su hijo amoroso con su hijo sí y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Yuri que es tu misma esencia? que no tenga miedo no tengas miedo te dice algo más ¿entiendes lo que quiere decir? no pregúntale más aprovecha tu oportunidad estás accesando a una vida de 1875 pregúntale ¿a qué te refieres con eso de no tener miedo? no con el miedo ¿qué te refieres? con el miedo no se solucionan los problemas con el miedo no se solucionan los problemas el miedo es para cobardes ahora yuri pidele Tadeo que por favor que por favor retire de ti lo que sea de él lo que le esté impactando esos pensamientos de necesidad de que su hijo esté con él de por qué está solo esos pensamientos tristones que por favor los retire pero antes debe pedir autorización a la luz y cuéntame ¿autorizan? ¿sí? muy bien ahora entregale a Tadeo esos sentimientos de tristeza esos pensamientos de soledad de que su hijo estuviera pendiente de él y que se los lleve esos son de él de Tadeo y en ese espacio que está quedando vacío pon a una mujer segura a una mujer fuerte a Yuri la independiente a esa mujer de 30 años libre hermosa trabajadora independiente una buena mamá plantala bien ahí que no necesite que vayan que vengan que tornen que le hagan hazle saber que es una mujer no una niña porque las niñas necesitan las mujeres van por lo que necesitan lo toman ¿cierto? sustituye esos pensamientos y permite que sane tu cuerpo que se vayan esos dolores siéntelo vívelo y dime todo lo que esté pasando allí estoy en una fiesta estoy en una fiesta con 30 bien mira que bonito bailando ¿y como cuántos años tienes ahí? 30 bien ¿te sientes sana? sí maravilloso ahora permite que la vida circule por cada pedacito de tu cuerpo por cada parte de tu piel por tus huesos siente el bienestar y esa alegría siente vívela disfruta eso y dime ¿es una fiesta familiar? no fiesta ¿con los amigos? no es una fiesta grande sí Yuri revisa si es en esta vida o en otra no en esta muy bien disfruta de esa alegría ¿te sientes alegría ahí? sí eso disfruta entonces eso y si el universo lo permite contacta con mamá y pregúntale si está bien ¿en dónde está? ahora que te sientes tan alegre en esa fiesta lo primero que llegue a tu mente eso está bien pareciera que tú lo estás pensando pero no es así ellos se comunican a través de la mente por eso se llama comunicación psíquica me dice que está bien estoy bien pero no te preocupes no te preocupes te amo mira que bonito y que cuide mucho mi hijo ¿quieres preguntarle a mamá si ya perdonó a papá? sí ¿y qué te dice? sí mira que bonito ahora que mamá ha perdonado a papá ¿tú también quieres perdonarlo? perdonar no significa estar de acuerdo como trataba mamá no, no, no eso no es el perdón perdonar tampoco significa que tú estés de acuerdo y que se te olvide dejarlo en el olvido ahí como que no pasó nada no, eso no es perdonar 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 tampoco significa ir corriendo y abrazarlo y ser los grandes amigos no, no, no perdonar es simplemente soltar los apegos porque también el resentimiento es un apego también el amor es un apego pero uno en bonito y en otro no tan bonito ¿tú quisieras perdonarlo hoy Yuri? sí bien entonces habla con papá con su esencia y dile que hoy lo disculpas vamos a ver Ahora vamos a decir las palabras liberadoras que utilizan los consteladores familiares. ¿Lo quieres hacer, Yuri? Sí. Muy bien. Papá, hoy te miro. Papá, hoy te miro. Te reconozco como mi ancestro. Te reconozco como mi ancestro. Me inclino ante tu destino. Me inclino hacia tu destino. Respeto y me inclino ante tu destino. Respeto y me inclino ante tu destino. Y te pido que veas con buenos ojos. Y te pido que veas con buenos ojos. Que voy a hacer las cosas diferente a ti. Que voy a hacer las cosas diferente a ti. Y si estás lista, Yuri, para pedirle perdón, si hiciste algo o dijiste algo que lo lastimó o lo ofendió, este es el mejor momento. Bien. 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 Mucho mejor, Yuri. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros ocupamos nuestro lugar y respetamos su destino, su aprendizaje, todo se acomoda dentro del sistema familiar. Ahora pregúntale a la mamá, ¿cómo se siente por lo que acabas de hacer? ¿Cómo se siente por lo que acabas de hacer? ¿Cómo se siente por lo que acabas de hacer? Muy bien. ¿Le quieres preguntar a mamá si existe la muerte? Sí. ¿Y qué más te dice? Que no. Que está muy al gusto. Y sonríe mucho. Y sonríe mucho. ¿Te das cuenta? Ahora, entonces, sabes que la muerte no existe, ¿cierto? Dicen que ahí en la luz todos son jóvenes, Yuri, ¿es cierto? ¿Tu mamá se ve joven? Se ve... ...ras planas. Se ve linda. Sí, se ve linda. Bien. ¿A ella no le duele nada? No, estamos abriendo. Pues claro. Ahora habla con mamá. Y dile, madre, hoy te miro. Y tomo de ti la vida. Lo estás haciendo, Yuri. Sí. Bien. Tomo de ti la vida. Tomo de ti la vida. Y siente cómo entra esa vida en tu cuerpo. En cada parte, en cada coyuntura. Porque el amor es lo real, Yuri. El amor es lo que sana, lo que cura. Ahora cura tu cuerpo. Y permite que se vayan esos dolores. Y con todo ese amor que estás sintiendo en tu corazón, Ve recorriendo cada hueso. Ve recorriendo cada hueso, todo tu esqueleto, todos tus músculos, tus venas, tus células, tus arterias, los órganos, cada órgano de tu cuerpo. Y sigue repitiendo esas palabras en tu interior, madre tomo de ti la vida. Y pídele a mamá que solicite autorización a la luz para que vaya recorriendo tu cuerpo junto contigo. Y ella te ayude desde la luz a sanarlo. Tómate tu tiempo y ve recorriendo parte por parte. En las articulaciones, en tus huesos, en los pies, en los nudillos de las manos, en todo tu cuerpo. Puedes ponerle un spray amoroso, una pomada mágica. Recuerda, tu cerebro no sabe si es fantasía o es realidad. Tú hazlo y él generará el bienestar. Mamá tomó de ti la vida. wagio. Amén. Gracias. Gracias. Y ya está listo. Bien. Ahora entonces agradece a mamá. Y pregúntale si tiene algún mensaje para la familia. Que nos portemos bien. Que se porten bien. No, vamos. ¿Le quieres preguntar si tiene algún mensaje especial para tu hijita? Que lo quiere mucho. Que lo quiere mucho. Y que siga aprendiendo. Que siga aprendiendo a tocar. Bien. Mira que bonito. Ahora sí. Entonces despídete de mamá. Y daré las gracias por la ayuda de hoy y de siempre. Ahora ya sabes que está bien. Ahora ya sabes que está bien. Ahora ya sabes que no ha muerto. Su cuerpo ya estaba algo deteriorado. Pero ella está bien. Ya la viste sonreír. Ya la viste feliz. Ahora despídete de mamá. Doña Josefina. Yo también me despido de ella. Doña Josefina. Siga su proceso en la luz. Y que la paz del universo la acompañe siempre. Y que la paz del universo la acompañe siempre. Tadeo. Y darle las gracias por lo que te muestro hoy. Y por ese mensaje bonito. Yo también, Tadeo, me despido de ti. Uno. Estamos regresando. Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Ahora cuando te dispongas a descansar. Allí en tu cama. Te sentirás muy tranquila. Dormirás muy profundo. Y seguirá llegando información. Toda para tu bienestar. Toda para tu bienestar. Para tu salud. Para tu crecimiento. Seguimos regresando. Dos. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Seguimos regresando. Tres. Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza. Llena de chacra. Llena de chacra. Llena ese chacra con luz. En la garganta. También en la frente. Llena los colores. Y siente cómo se armoniza esa energía bonita. Positiva. Te da salud. Te da bienestar. Te da bienestar. Llena con luz. Llena con luz. Llena con luz. Armoniza. Equilibra. Balancea con luz. Llena con luz. Llena con luz. y ahora si seguimos regresando confortablemente dueña de tu mente dueña de tu cuerpo como muy ligera cualquier pesadez cualquier incomodidad se va ya no la necesitamos seguimos regresando tres, cuatro estamos regresando totalmente alerta muy descansada feliz sabiendo que hoy empieza una nueva etapa en tu vida cinco despierta un poco más ¿Bien? ¿Tú dime? Buen trabajo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien Aprendiste algo hoy, ¿verdad que sí, Yuri? Sí, claro ¿Y qué fue? Pues que no me imaginaba así Pues Esa vida Pues no sé Sí, así como en otra época ¿Verdad que sí? Sí Interesante, ¿no? Sí Fíjate cómo los pensamientos enferman nuestro cuerpo Cuando yo hago la similitud entre una niña y una adulta Es para que tu mente interna comprenda mejor y lo haga consciente Cuando una niña necesita atención Se comporta a lo mejor chillando Quiero que me den, quiero que es que no me dan Y se enoja, puede hacer berrinche y cosas así Porque es una niña que está pidiendo Las niñas piden cuando necesitan algo Y quieren lograrlo de diferentes formas con tal de obtenerlo Claro Y entonces pueden hacer una cosa u otra u otra Las mujeres adultas Independientes, seguras, inteligentes, mamás Con 30 a 40 años, no importa la edad Cuando ya nos plantamos Entonces nosotros vamos por lo que queremos Claro Ya no necesitamos Que alguien nos dé Exacto ¿Te das cuenta de qué diferencia? Sí Sí, totalmente Ese es el pensamiento Que empieza a generar el cambio en tu cuerpo Para que se vaya la fibromialgia Hecho está Cuando yo me planto como una mujer Que no necesita que me den Sino que yo voy por lo que quiero Entonces ya no tengo esa necesidad De quiéranme, obsérvenme, véanme, denme Ya no, porque soy esa mujer segura Claro Esa mujer valiente Que va y toma lo que quiere Sí, cierto Qué maravilloso Se las cuenta Por supuesto Súper, súper Claro Claro Ya llegó el momento Sí ¿De acuerdo? Sí ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado Desde que te recostaste ahí en ese En esa camita? ¿Una hora y media? ¿Una hora y media? ¿Una hora y media? Veamos Más o menos Sí Yurito quisieras que compartiéramos Tu sesión en la web A ver si te pongo cuadritos para que no te veas Sí En la cara ¿Le darías recomendaciones a alguna persona que esté interesada en hacer esto? Claro ¿Para que pueda hacerlo mejor? Claro ¿Qué le dirías? Para mí fue una experiencia buena No esperaba conocer tanto Y que está súper Pues Impresionante ¿Verdad que sí? Porque en una sola sesión conoces mucho de ti Entonces fíjate Yo como psicóloga Haciendo una sesión de esta Logramos que las personas entiendan Lo que en una terapia tradicional se tardarían cinco sesiones O cuatro Pensemos que dos No vamos a pensar que demasiadas Nada más dos Sí Pero se van a tardar tiempo Un mes Sí En entender algo que lo puedes entender en una sesión como ahorita En una sesión así es Por eso hacemos la terapia regresiva Ayudándonos con la hipnosis Entonces lo que te imaginas en el momento El cerebro te lo está enviando Eso está sucediendo Es real Realmente No son imaginaciones tuyas No son inventos tuyos Fíjate O sea es el punto donde yo he Porque yo me estaba imaginando todo eso Pero decía ¿Por qué? ¿Por qué me estoy imaginando eso? Justamente Dolores Cannon es una escritora Que ya murió Pero es una mujer muy inteligente Ella empezó con todo este asunto de las terapias regresivas Ojalá que puedas leer La mayoría de sus libros están en inglés Y ella decía que los pacientes cuando hacen esa pregunta que tú hiciste Es porque la mente consciente ya había hecho el cambio Y ahora ya se estaba haciendo cargo ella Ya no el inconsciente Que es como debe ser Claro Se tiene que hacer cargo el consciente Si no entonces andaremos como volando Sí, sí, sí Como Sí Justamente en el momento en que el paciente hace esa pregunta Es porque ya tomó el mando La mente consciente La que debe tener el mando Sí, porque cuando estaba yo imaginando O sea que se me venía todo eso a la mente O sea Iba fluyendo Yo decía bueno Lo estoy Lo estoy inventando O por algo la mente me está enviando esto Esta información Para que yo la diga Es real Lo que acabas de vivir es real Y no lo digo yo Lo dicen más de 700 pacientes Que sus videos están colgados en la web Y otros 1300 que tengo en archivos Y de diferentes partes del mundo De diferentes partes Entonces Hecho está Es un hecho Lo que aprendiste hoy Aplicarlo al 100 Bien Y la hipnosis La hipnosis La hipnosis El otro La otra cara De la hipnosis ¿Qué es? ¿Cuál? Nunca lo he entendido ¿Cuál la otra cara de la hipnosis? La hipnosis Comercial Para mí es comercial La de teatro Sí, para mí es comercial Porque no sé Existe Existe La gente se divierte Claro ¿Pero realmente se duermen Y quedan inconscientes? No, no están inconscientes Lo que pasa es que Cuando se hace show Así como hay personas Que se prestan para las bromas Para los chistes Que son muy alegres Desinhibidos Es exactamente lo mismo Entonces Sí están bajo otro ansiomático Pero es para divertirse Y para no sacar provecho de nada No es que para pasarte un buen rato De ridículo De tonterías Y donde a nosotros Los profesionales De la salud mental Los que estamos realmente interesados En el bienestar de las personas Sí Y en aprovechar esa herramienta Pues ¿Qué crees? Pues no lo hacen No sé Nos desprestigian ¿En serio? Pues claro Porque entonces Tú vienes a mí Pensando en que yo no sé Qué voy a hacer Que a lo mejor ¿Qué es? Porque ya tienes El antecedente del teatro Sí O sea Ahora otra cosa Eso de que Despierta Es real Existe Porque aquí En ningún momento Yo me sentí inconsciente Porque en ningún momento Estás inconsciente Estoy consciente Estoy escuchando los ruidos La música Estoy En todo En todo Ahora esas personas También También Porque es Es Hignosis de show Entonces así como existen Personas que se prestan Para hacer bromas En una fiesta O Hacer bromas A los amigos Se van a prestar Para algo así Exactamente igual Entonces cuando llegan Entonces cuando llegan conmigo Si tienen ese preconcepto No van a entrar en trance Porque ahora hay una persona Sería y formal Claro Allí es para divertirse Aquí es para cenar Así es Te das cuenta Así es Súper Sigamos aprendiendo No Sí, sí, sí Sí Mis dudas Sí me las resolvió Totalmente ¿Qué fecha es Hoy es 13 de mayo Y estamos en Sábado 8 de la noche Estamos en Culiacán Ay, estamos en Culiacán Sinaroma Claro Saleto Saleto Es Saleto Gutiérrez Si Los Es Un uto Cuenta 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 Cuenta